Es una vergüenza, debe de ser una lección de cómo ese tipo de extranjeros que vienen aquí a lucrar con el fútbol mexicano y a pisotear los colores y el honor de una camiseta como la de la Chivas, pues no se puede permitir. Es verdaderamente increíble que a medio torneo tires así una responsabilidad y le faltas el respeto así a un club con la historia del Guadalajara. Yo lamento mucho lo que sucedió. Por eso se vale aspirar a nuevos proyectos y poder buscar otro equipo, pero no a media temporada y no saliendo por la puerta de atrás. Esto debe ser una lección para que el Guadalajara no vuelva a repetir estas decisiones que han lastimado al club y que tanto nos han costado como equipo, como proyecto futbolístico y que tanto lastiman y hacen enojar que lo que genera es enojo de la afición. A nuestra afición y medios de comunicación, el Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy, Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico de Chivas. En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto con su cuerpo técnico. En el corto plazo se va a anunciar a nuestro nuevo entrenador, quien asumirá el cargo con el liderazgo y compromiso permanentes que el proyecto deportivo y el equipo requieren. Atentamente, Club Deportivo Guadalajara. ¿Eres un mercenario? ¿Eres un malagradecido? Son solo algunas de las expresiones, palabras que se han vertido sobre el ex técnico argentino del Guadalajara que apenas el sábado categórico afirmaba que jamás había tenido acercamiento con la gente de Boca Juniors. Apenas unos días después, Gago está fuera de las Chivas, faltando a la más elemental ética profesional. El desdoro correrá por sus venas y quedará marcado como el técnico más cobarde que haya tenido el equipo más popular del país. Pero, ¿saben qué? No es su culpa. Es culpa de la poca importancia que le da a su equipo el dueño y su corte. No blindan a sus activos, permiten la indisciplina de sus futbolistas, no arman equipos de élite y vaya que podrían hacerlo, y cambian de gerentes deportivos como si mudaran de calzoncillos. Hace unos días te pedí que volvieras rebaño, hoy no me extraña que tu grandeza haya vuelto a ser mancillada. Yo soy Jorge Murrieta y es tiempo de Punto Final. Concluyó la novela de Fernando Gago con Chivas y Boca Juniors. Una historia que sabíamos cómo iba a terminar. El gran amor del argentino se interpuso en su travesía por México. Lo más lindo, yo digo siempre que llegar a debutar con la primera boca fue lo más lindo que me pasó por todos los años que yo venía jugando en inferiores y todo. Poder debutar en el club, además de donde soy hincha, creo que eso es único. Durante las últimas semanas el estratega negó tener cualquier acercamiento por parte de los cheneises, reiterando que tenía contrato vigente. Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió. Y en esa misma conferencia traicionó sus declaraciones. Afirmó tajantemente que no había pláticas y que desconocía lo que estaba por venir. ¿Pero cómo vamos a hablar de futuro? No lo sé. ¿Por qué no decimos realmente de por qué salió esa información si no hay nada? ¿Pero cómo puedo asegurar algo del futuro? No se puede asegurar. Pero si yo tengo contrato, yo tengo contrato acá. Fernando Gago dejó finalmente al rebaño. Las palabras de su presentación dejaron de ser válidas. Y hoy Chivas vuelve a la incertidumbre. Soy muy claro, soy muy claro. Soy muy... una persona que lo que dice lo trata de cumplir, o casi siempre lo cumple. Entonces las cosas van a ser muy claras. Chivas nuevamente sin entrenador. Guadalajara deberá darle vuelta a la página en el clímax de la apertura 2024. Fernando Gago, adiós. El Guadalajara busca a quien pastoree su rebaño. Cascarita en Puebla regresó Messi con Argentina, que no le pudo ganar al equipo de Venezuela. Y Brasil continúa sufriendo. La herramienta más poderosa y sublime que tiene el ser humano es su palabra. Eso, el discernimiento y la inteligencia, es lo que nos diferencia del resto del reino animal. Gago, vete tranquilo. En México nadie nunca te va a extrañar. Bueno, González, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi George? Eddie, los que nos acompañan. Buenas noches. Así es, se va con estas palabras de mentiroso, desleal, deshonesto, traicionero. Es más, una lista tan larga que me imagino que todos van a seguir aportando ahorita platicamos. Ahora lo platicamos, Vero, qué gusto verte. Como es un gusto saludar también esta noche a la zurda más educada de toda la República Oriental del Uruguay, que es la de Álvaro Izquierdo. ¿Cómo estás, Álvaro, querido? Jorjito, ¿cómo te va, Vero? Eddie, ya va a venir Paco. Bueno, permítanme disentir un poquito en todos los adjetivos que están poniendo sobre Gago. En el ambiente del fútbol es muy normal que, si vos tenés un contrato con cláusula, se pueda hacer uso de la cláusula y poder irte. Para mí, donde se equivoca enormemente, Gago, es antes del partido con Atlas, de decir que no sabía nada de Boca, o mentir y decir nadie se ha comunicado. Pero en la cuestión de la rescisión del contrato es algo legal que quizás si hay que enojarse con alguien es con Chivas y su directiva por haber aceptado eso cuando lo firmó. Es un mentiroso, eso nos queda claro. Aunque legalmente, claro que está en su derecho de irse. Hay una cláusula de salida y dijo vámonos de aquí soy. O no, mi querido Juan Francisco Palencia Gatillero, ¿cómo te va? ¿Qué opinas de toda esta telenovela? ¿Qué tal, Matador Vero? Mi querido Eddie Zurdo, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues la verdad es que al final también los equipos no tienen miramientos cuando te deben de echar. Y él, pues evidentemente está viendo para su lado, para su cuerpo técnico y para sus sentimientos que le va tanto a Boca. Pero lo que sí te voy a asegurar una cosa, que al rato cuando no tenga trabajo, alguien en México lo va a volver a contratar. Por supuesto. Por ahí, por ahí vi un tuit, por ahí vi un tuit, muy simpático mi querido Archie, que decía, un tipo bailando, diciendo, gago llegando a Monterrey seis meses después. Sí, 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 también lo ha visto. Mi querido Archie Duque de Cuapa, ¿cómo estás mi hermano? Todo muy bien, Paco, Zurdo, Berito, un placer estar aquí con todos ustedes. Sí, siento que nos estamos elevando mucho. Para mí, el único error que comete, lo decía muy bien el zurdo, es decir, esa mentira que también tenemos que saber que en este mundo de los medios, de este tipo de profesiones, muchas veces los contratos no te dejan ser completamente explícito. Tienes que guardar cierta información, que creo que lo pudo haber manejado de diferentes formas, eso creo que sin duda alguna. Pero siento que estamos linchando de más el accionar de un profesional. Vamos a aplaudir la mentira. No, 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 no. Te estoy diciendo que ese momento fue un error, me queda claro. Vamos a aplaudir la falta de ética. Vamos a aplaudir el ver por ti, el crecer, el profesionalmente no estar haciendo nada malo, el legalmente no estar haciendo nada malo. Y pisotear al equipo más popular, al más querido de este país. No estás pisoteando, estás teniendo la opción. También me encantaría poner la posibilidad de qué pasaría si fuera un técnico mexicano que estuviera igual a mitad del torneo y que le hable a un equipo de Europa. ¿Cómo estaríamos nosotros de, wow, toma la oportunidad, es una gran oportunidad, ve por ella? Pero estamos suponiendo. Exacto, estamos suponiendo. Por eso lo pongo en el papel. La opción que le está llegando a Gago es maravillosa, es muy grande, es una opción que tienes que tomar. No vas a Boca Juniors. No va a Europa. No, 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 pero estás yendo a Boca Juniors, empezando tu carrera, estás regresando a tu país y eso te puede mandar a Europa. O sea, es un gran momento, es una gran decisión para él. A ver. Si le va a Mediana Verde. ¿Vemos la encuesta? Sí. Por favor. Porque quiero aclarar cosas yo también. Por favor. La salida de Fernando Gago de Guadalajara es ¿justa o traición? Solo hay dos. Si querías aclarar algo, pero, dilo ahora. Es una traición. O calla por así. Es traición. Y ya veo que nadie quiso aportar más adjetivos a mi lista. Sí, sí, sí. Porque lo que sí voy a aclarar, compañeros, es que por supuesto que es desleal, deshonesto, mentira y todo lo que dije a la institución. Estoy de acuerdo que él tiene todo el derecho, sí, sentimental y laboral de buscar nuevos horizontes y hacerlo cuando él guste. Pero lo que sí es una mentira y traición es a la institución que te dio de comer, que te da una oportunidad cuando no tenías trabajo y que aparte, un director técnico, ¿a qué llega? A una institución, a un club, a formar una familia, a unir un grupo, a ser el psicólogo, el papá, el ejemplo de sus jugadores. ¿Y qué hizo él? Verles la cara, tal cual. Eso es lo que dice. O sea, tú no ubicas que pudo haber existido una plática de directiva Chivas, para no poner algún nombre. Oye, me está llegando esta oportunidad, se me hace una oportunidad excelente que quiero tomar. Como ven, sí, va a ser un drama, va a ser todos los medios van a estar hablando de esto, pero me quiero ir. Así de sencillo. Y así de sencillo sales a decirlo. No mientes. Hace días él decía que nadie se le acercó. ¿En qué manera te atreves a decirle eso a la gente? Esa mentira, sí. Si hubiera sido así, lo manejaron también muy mal, Eddie. Entonces, si hubiera sido así, lo manejaron mal. No sabemos realmente lo que sucedió dentro del seno de Guadalajara. Lo que sí es cierto es que todos estamos de acuerdo que si a él le llegaba esa oferta y dice que Chivas es el equipo de sus amores, se iba a ir. Lo que también estamos de acuerdo es que una cosa no oculta a la otra. También dice que él iba a ser muy claro, que él venía con la verdad y que no sé qué. Y ahí es donde se equivoca, porque entonces no está sosteniendo sus palabras, ¿no? Entonces ahí es donde se equivoca. Pero Paco, ¿cuántas veces no sucede en el fútbol mexicano o en cualquier lugar que no puede sostener las palabras? Lo vimos con Julio Davino. Jimmy Lozano va a ser técnico hasta el 2030. Y no sucedió. ¿Cuántas veces en todo el mundo del deporte no se puede sostener? Lo que dice Eddy, por un lado, el tema de los contratos profesionales, que no se da solamente con los futbolistas, se da con entrenadores, se da con actores, se da con periodistas, se da en lo que sea la posibilidad de crecer. Lo que dice Paco, si te tiene que echar un equipo, te echa. O sea, Almeida ganó no sé cuántos títulos en Chivas y se fue mal de Chivas. A Gago lo trajo Hierro. Hierro se fue, dejó tirado a Chivas, dejó tirado a Gago. También. Gago pidió refuerzos. No le trajeron ningún refuerzo de lo que pidió. Y si le va mal, tres, cuatro partidos seguidos lo iban a echar. Y otra cosa que nadie dice, Jorge, Gago le salió gratis a Chivas. Porque quizá lo que él cobró, ahora lo gana Chivas en la cláusula. Entonces lo tuvieron hasta este momento gratis. No es que se está yendo un gran técnico o Jardine, por ejemplo, a mitad de torneo con América, cuando ganó un bicampeonato. O Coca que ganó un bicampeonato en Atlas y se va. No, se va Gago que ha perdido casi todo lo que jugó con Chivas internacionalmente y local. Entonces me parece que se está exagerando un poco. Porque del otro lado, si el club te quiere echar, te echa y te vas con la rescisión de cláusula que puedas tener si te echan. Entonces es un negocio al final. Si al técnico de Peñarol, para hablar de tu patria, querido. Ya ha sucedido, Jorge. Ya ha sucedido. ¿Y cómo se pone la afición de Peñarol si el técnico se va a medio torneo? Cuéntanos eso. Cuéntanos eso. Ha sucedido y se fue a Emiratos Árabes o a Dubái. No me acuerdo dónde se fue. Es Diego Aguirre. Ustedes lo conocen. Claro. Se comió siete de la América y se fue para... Momento. Ahora volvió. Y tiene a Peñarol en semifinales de Libertadores y es la conjunción de Menotti con Bilardo, con Bielsa y Tabárez. Lo adoran otra vez. Tú lo decías. En cualquier momento Gago vuelve y si no vuelve a Monterrey, volverá yo que sé a algún otro equipo. Acá no creo que vuelva. O sea, el único error que para mí comete Gago Jorge es mentir el día del Clásico. Porque él tiene que declarar, muchachos, no voy a hablar nada de Boca, de Chivas, de Contrato, de nada. Hoy es el día del Clásico, yo me estoy preocupando en Atlas y quiero ganar este partido. Después habrá tiempo de hablar lo siguiente. Para mí se equivoca o declara mal o lo asesora al mal. Pero ahí miente. Estuvo muy mal. Ahora, estuvo muy bien cuando firmó el contrato y puso esa cláusula también. Porque ahora le conviene agarrar esa cláusula. Y hay una cosa que es clara, clarísima. Va al equipo de que es hincha. Y yo creo que debe ir ganando menos de lo que ganaba en Chivas. Porque no es económico el tema aquí. Ir al equipo donde es hincha y donde su gran amigo Riquelme es el presidente. Entonces vamos pensando, Paco, en buscar un técnico adecuado al perfil de Guadalajara. Un tipo que quiera los colores de la camiseta. Hoy vi en Twitter que alguien propuso al tiburón, por ejemplo. Ya salió el tiburón a decir que no. Pero es un tipo que ama al equipo. ¿Por qué no van aprendiendo los directivos del fútbol mexicano? Que hay que darle las oportunidades a los técnicos en el equipo de sus amores. Porque luego les dan una patada en el trasero y se pierden como Alfredo Tena. Un emblema en la institución de la América. Le dieron las gracias. Vamos, creo que ni siquiera lo dejan entrar a cuapa. Hay que buscar mejor el perfil del técnico para tu equipo. Y mira, yo te hablaba antes de empezar el programa que me parece que aquí en los directivos, muchos de ellos, porque ahí yo conozco a algunos que sí hacen este trabajo, pero muchos no lo hacen, no hacen su trabajo. Hacen como que trabajan. Tú cuando tienes a un técnico, debes de saber el perfil que debe de tener para el equipo que tienes. No vas a traer un técnico nada más por su nombre. Hay que saber a lo que juega y que empate con la identidad del club. Dos, una vez que tienes técnico, no está mal que hagas tu trabajo y empieces a entrevistar además técnicos. Y que tengas ya una carpeta de técnicos que digas, mira, vamos a tirar por aquí, por este, por este, por este, por este. Por si llegan a irse o lo llevamos a echar, ya tenemos en la recámara el otro técnico que viene. No tiene trabajo, vamos con el que sigue. No tiene trabajo, vamos con el que sigue. Porque una parte de la dirección deportiva es entrevistar técnicos y ver jugadores, aparte de tener bien al club. Entonces me parece que no hacen su trabajo muchos de los directores deportivos que tienen. ¿Y qué pasa? Llega el momento de que estás en modo supervivencia. ¿A quién contratamos? ¿A quién hacemos? Chivas ya debería detener al técnico si se va a cabo. Y cuando venga el próximo, ya debería detener al sustituto por si se va o lo echan. Pero no hace su trabajo la gente. Y eso es una pena, porque aquí en Europa sí que se hace. Ya saben a quién van a atraer cuando se va uno de los técnicos. Y a todo esto, Vero, ¿dónde carambolas está el dueño del Guadalajara? Correcto. A mí me queda claro que a Mauri no ha podido ejercer con autoridad ni personalidad el puesto de dueño. Y justo que estamos viendo estos nombres en pantalla son los que tienen el poder hoy en día. Entonces, estos son herencia de hierro. ¿Tú quién crees que va a decidir por el próximo técnico? Los directivos, quienes tienen el poder hoy en día, que son Fran Pérez o Juan Carlos Martínez. ¿Ustedes qué tipo de perfil creen que a estos personajes les gusta para director técnico? Perfil europeo. Se van a ir por allá. Cuando yo considero que ahorita hay muy buen material, también mexicanos, que no tienen trabajo. ¿Puedo hacer una pregunta, Vero, Jorge? Claro. Vero, de tu equipo, tu equipo y un amigo mío, te la voy a preguntar. Siboldi, Robert, salió campeón con Tigres y al torneo siguiente pierde la final con América, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pasó con Siboldi? ¿Cómo se fue de Tigres? Que levantó y lo platicamos hace rato a los Tigres. ¿Cómo se va Siboldi de Tigres? Muy mal. Con una patada. Muy mal. Sí. Y entonces, ¿no será que es a los directivos que tenemos que apuntar? Sí. Yo creo que lo que dije ahorita, por ejemplo, de lo de Amaury, que ni siquiera él está haciendo bien su rol como dueño, como poder, como cabeza de toda una empresa, una institución. Entonces, ¿de qué manera van a hacer bien las cosas los de abajo? Yo creo que el ejemplo tiene que empezar desde arriba. Y yo estoy de acuerdo y lo he venido diciendo que desde que Amaury toma las riendas de estas chivas después de que su padre en paz descanse, lo deja, bueno, ¿qué me vas a decir? Ve todo lo que ha pasado. Ni siquiera han levantado un título. Vean todos los directores técnicos que han desfilado. Entonces, ¿hay algo ahí que nomás no hay ni poder ni autoridad? Y aparte, lo dijo Jorge Vero al principio, la palabra a veces cuenta mucho más para ciertas personas que un papel firmado. Pero Hierro se le va a Amaury, Gago se le va a Amaury, contentos no están, porque vos no te vas de donde estás contenta. Ni Pablo no quiso firmarles contrato nuevo, o sea, se les están yendo a Amaury y a sus chivas. Pero también no hay que dejar atrás que es una nueva era en el fútbol. Ya también hace cuánto no vemos a un jugador que esté 7, 10, 15 años con un mismo equipo. Tristemente. Ya está cambiando eso, los técnicos también, lo vemos en esto mismo, ¿cuántos ejemplos? A mí me da mucha tristeza. Es una tristeza, pero en verdad ya está cambiando todo eso y está cambiando con los técnicos. Los técnicos a veces les dan 8, 10 partidos y si no los mandan... ¿Tú sabes cuántos años duró Palencia en Cruz Azul? Sí, sí, eso era maravilloso. Estuvo aquí a Guadalajara, pero fue al español de Barcelona. Antes también se trataba diferente, no era de que a los 6 meses te echamos, era otra situación y ahorita está así. Entonces, por eso vuelvo a, no hay que asustarnos con lo de Gago, no hay que crucificar a Gago. Es una situación del fútbol que la directiva y que los equipos deben tratar de una mejor manera. Pero tampoco lo podemos mirar de esos layo. No, pero... Porque le está faltando al respeto a su profesión. Deja pulgo a la jara. Nada más. A su profesión. No, a su profesión no. Al contrario, está apoyando su profesión porque por su profesión se está yendo a crecer. Lo único fue la mentira. A ver si no le va del cocol en Boca Juniors. Y quiero ver con qué cara intenta regresar a dirigir a algún país. El que me digas. Ah, estamos haciéndolo muy grande. Cada vez es más negocio y menos deporte. Claro, claro. Es un negocio, son números. Tristemente. Pero hay más, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero más negocio y menos deporte. Pero hay más del tema. A nivel mundial, ¿eh? Entre más grande la novela, mejor te va, siempre. Es correcto. Vamos a ir a la pausa y tenemos más. Bueno, ¿quién? ¿Ya se fue este? Bueno, ¿quién? ¿Quién para dirigir a Guadalajara a medio torneo y con posibilidades de calificar? ¿Qué sinvergüenza es este tipo? Volvemos. Cada quien toma sus decisiones, pero estamos muy bien, la verdad, internamente. Y eso es lo más importante. Pues cada quien aquí nosotros. Chivas es muy importante para todos nosotros. Y al final estamos nosotros y tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos seis partidos que quedan y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Semanas duras, pero estamos muy bien, la verdad, estamos trabajando muy bien y vamos a darle la vuelta a esto. Estamos bien, estamos trabajando muy bien y vamos a darle la vuelta a esto. Así declaran el 90%, ¿eh? Sí. Tristemente, algunos como Paco Palencia y Alvaro Izquierdo se expresan muy bien, pero casi todos declaran igual. Vamos a ver los Instagrams de El Chicharito y también del Bofo. El del Bofo, ojo, está fuerte. El Chicharo. Necesitamos estar más unidos que nunca, chivas, hermanos. Momento muy duro que si lo decidimos, solamente nos hará más fuertes, güey. Sí, sí, sí. Como por decisión vamos a ser fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Por decisión vamos a ganar puntos. La del Bofo está fuerte, ¿eh? La del Bofo está fuerte. Sí, sí, sí. Eso está muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Eso sí. Eres una basura, cómodete. No, no, no es para tanto. Sin principios y lealtad a tu trabajo, mercenario. Ay, Dios mío. Recuérdales a tu nuevo equipito que estuviste en el mejor equipo de México, que jugando al fútbol no pueden. Solo así jugando sucio, mercenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Muy fuerte. Demasiado fuerte. No es para tanto. Y ahí sí. Coincido con el zurdo. Coincido con Eddy. Creo que tú también estarás de acuerdo, Vero y Paco, en que estuvo muy fuerte en lo que puso el Bofo Bautista. Pero bueno, eso sentir. Y le recuerda con aquel golazo que le hizo a Boca Juniors en la Copa Libertadores en que Chivas le metió cuatro al pato a Don Ancieri. ¿Tú estabas en ese equipo, Paco? Sí, estaba en ese equipo. Bien. A mí me lograron un gol de volea que yo fui de zurda, pero se duró hacia el quinto. Ajá. Y la verdad que era un equipazo el Chivas. Y la verdad, en ese momento Boca no sabía ni por dónde le llegábamos. Y luego allá quedamos 0-0 y lo dejamos fuera. Yo entiendo el sentir del Bofo, ¿no? Porque el Bofo también es Chivas de corazón y le duele que dejen tirado al equipo así. Pero lamentablemente dentro de la directiva ha pasado esto, ¿no? Ya va un director deportivo y va un entrenador. Entonces ya el común denominador, ¿quién es internamente? Y aquí lo que dice Gutiérrez de estamos bien, hay que seguir para adelante. Es lo que tiene que hacer Chivas. Tiene seis partidos, como él lo menciona. Cuatro para mi gusto, bastante complicados. Es Necaxa, es Pachuca, es Pumas y es San Luis en la última jornada. De ahí difícilmente van a venir algo de puntos. Después puede conseguir puntos con Puebla o con Santos. Y eso es lo que empieza a preocupar. A ver si se llega a meter y ahí sí las alarmas se pondrían. Ahí están los partidos. Y ahí sí las alarmas se pondrían muy duras para un equipo de Chivas. Que entonces ya vamos a ir escuchando hacia el final de las jornadas. Ay, es que se le fue el técnico y los vamos a empezar a apapachar. Sí, sí, sí. Pero los vamos a apapachar por eso y que por eso no clasificaron. Ya los estoy escuchando, ya los estoy escuchando. No, y te digo más, Eddie, te digo más. Chivas, el último partido, se vio desangelado. Se vio sin ganas de jugar, se vio la verdad que sin buena intención, sin intensidad, fallaban muchos pases. Entonces, a mí se me hace que no es porque se vaya el técnico. Simplemente el equipo no anda. Sí, parece que describiste los últimos tres, cuatro partidos. Así ha estado Chivas. La verdad, yo no veo con Ángel este plantel. Bueno, ya se fue Gabo. Que te vaya bien, hermano. Allá en la República, allá en Argentina. Pero hay opciones, hay opciones. Se han barajado algunas en las últimas horas. Gerardo Espinosa es una de ellas. El propio Juan Reynoso, que hizo campeón a Cruz Azul en 2021. Correcto. Es otra. A ver, ¿quién? ¿Quién se va a aventar el trompo a la uña? Sí, mira, te decía ahorita que hay opciones. Hay opciones y ahorita que estamos viendo justo a Gerardo Espinosa. Mira, Benjamín Mora lo tendrías que sacar de su equipo en Canadá. Y si estamos hablando ahorita de lealtades, yo creo que Chivas lo que menos debería hacer es ir a robarse a un director técnico que está activo con un club. Pero Gerardo Espinosa a mí me gusta porque es un técnico joven mexicano que conoce muy bien a la institución. Yo creo que alguna salida rápida y confiable y buena y efectiva sería la de Gerardo Espinosa. Más que nada porque Chivas necesita a alguien ahorita que los haga pensar. No me va a ver la cara. Ya tiene tiempo con la institución, nos conocemos muy bien, ya hizo campeón al Tapatío. Entonces, que tenga un ascenso y agarre a las Chivas no tendría nada de malo. Sobre todo que les digan, mira, te vamos a dar este tiempo. Acabas el torneo. Si hiciste buenos números, te damos un contrato un poquito más largo. Y también a Chivas le da este tiempo para pensar en alguien más. Está un Siboldi que ya lo mencionábamos, un Jimmy Lozano, un Larcamón. En fin, hay. Pero lo que decía también hace rato, vamos a ver qué deciden los herederos de hierro. Porque en realidad ellos son de perfiles muy europeos. Entonces, vamos a ver si no quieren salir a buscar a alguien extravagante como es algo que les ha gustado últimamente. Como fue Pavlovich. Como fue Pavlovich. Que no lo conocíamos acá, pero que dio bastantes buenos resultados. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué perfil zurdo, querido, debe reunir el técnico que quiera dirigir al Guadalajara? Desde el interinato, en el fútbol mexicano, en los últimos años han llegado técnicos bien interesantes. Llegó Raúl Gutiérrez a Cruz Azul e hizo una temporada medianamente buena. Al propio Guadalajara llegó Ricardo Cadena y lo hizo bastante bien. ¿Cuál es el perfil que debe reunir el técnico o debe tener el técnico que aspire a hacerse de los servicios del equipo más popular del país? Bueno, y ahí a tu izquierda tenés a uno que quiere mucho a Chivas y tiene perfil europeo. Está en Europa, ahí tenés a Paco. Si vale a Claudio Suárez y vas a tener a dos que quieren mucho a Chivas, por ejemplo. Qué dos placería, ¿eh? ¿Y por qué no? Claro que sí. Porque el bofo, yo lo entiendo que lo hable desde el punto de vista de hincha y de que quiera el equipo y está enojado, tiene razón. Entonces, lleva a alguien que sienta los colores, que busque, aunque eso tampoco te puede garantizar nada. Porque en el caso de Jardine, para poner el actual campeón de la Liga MX, llegó a San Luis. No era gran conocido en la Liga MX y le fue bien, salió campeón. Pero tampoco me parece a mí que tiene que ser algo xenófobo o algo de fuera argentinos de México. Porque Almeida, entonces, le cambiamos la nacionalidad. Y yo no soy argentino y no defiendo especialmente a los argentinos. Pero me parece que no tiene que ser una cacería de brujas así. Sí creo que debe ser alguien que quiera a Chivas, que le ponga corazón y que busque sacar el equipo adelante. Porque vamos a una cosa clara también. No tiene grandes futbolistas hoy Chivas. No tiene los mejores futbolistas de México como sí los tuvo en otros años. Entonces, le va a costar al entrenador que venga porque los que juegan son los futbolistas. Por más que el técnico pueda ayudar, dirigir, mejorar, enseñar. Pero necesita reforzarse. Sin duda, el técnico que venga, sea quien sea, necesita refuerzo. Pero te reitero, para mí la opción la tenés ahí a la izquierda. Y yo hace un rato estuve aquí en los estudios de Fox con el otro. Los podés juntar y llevarlos. A mí me dolería muchísimo porque es un compañero extraordinario. Pero me encantaría que Paco Palencia volviera a dirigir a la primera división. Porque las oportunidades que le han dado, y no es porque esté acá, han sido... En Pumas, bien. Y le fue bastante bien. Pero lo de Mazatlán, Paco, no fue una oportunidad. Yo insisto, tendrías que estar dirigiendo. Por mí feliz que sigas comentando con nosotros, pero no lo verías. Sí, no, no, no. Yo también no lo quiero correr de acá. Pero hay que aprovecharlo. O sea, con mucho respeto a Jerry o a Mora, ¿tienen más experiencia o tienen más corazón chivas que Paco? No, ¿no? No, no, de ninguna manera. Y entonces, ¿por qué ser hombre de ellos? Estamos hablando de la identidad. Me parece que Gerardo es una buena opción. Pero salieron del Atlas, ¿no? Entonces también está bien. Y Benjamín Mora, ¿a quién dirigió? Al Atlas. Gerardo estuvo un año en Atlas. Pero luego les da mejor cuando se van en el equipo rival. Pues sí. No, no, no. Pero él salió del Atlas en el fútbol jugando. Sí, 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 sí. Me dice el productor, perdón, Eddie, que tenemos... Y luego fue entrenador, pero bueno, no importa. Aquí yo creo que lo más importante es que sepan que a dónde va a ir ese entrenador que contrate chivas. Porque luego no queremos que al final digan, ay, es que no me trajeron jugadores y me fui. No. Que sepa todo. O sea, que cuando compre el aguacate, sepa que el aguacate va con hueso. No vaya a decir, ay, no, yo quiero el aguacate sin hueso. No. Yo pongo esta, Paco. El aguacate va con hueso y ya está. Así es. Paco, rápidamente. Y vas a pensar a dónde vas. Yo pongo esta. A dónde te metes y con quién vas a jugar. Y a la institución a la que vas, ¿no? Sí. Y que debes de saber, como entrenador, a qué juega. Entonces, hay muchas cosas que debes de saber cuando vas a chivas. No nada más de que te den la oportunidad de entrenar al equipo más popular. Pero mira, Paco, yo pongo esta para que todos los chivarmanos se ilusionen. Robert Dantes y Boldi llegó a un tigres en jornada 10-11 y los hizo campeones. ¿Por qué no, chivarmanos, agarras a Robert Dantes y Boldi? Jugó a un tigres. Sí, sí, bueno, pero llega hasta Guadalajara y puede ser que puedan ser campeones. ¿Tú le crees a Armando Melgar? Sí, le creo, por supuesto. Yo también le creo. ¿Tenemos alguna información de Armando Melgar, señor productor? A ver, aquí está un tuit que puso nuestro compañero, estupendo periodista, gran reportero Armando Melgar. Gago se irá al equipo de sus amores, mismo que en diciembre le va a dar una patada en el trasero. Porque es un vendehumo y porque Boca está más hundido que el Titanic. Gerardo Espinosa está muy adelantado, pero Juan Máximo Reynoso está en la mesa del rebaño. Un ícono de la máquina que podría dirigir al Guadalajara. Está muy descabellado decir que también se puedan fijar en el currículum del próximo director técnico que no le hayan visto la cara a algún equipo anterior. No, te digo porque hay directores técnicos y te voy a hablar de uno muy bueno, con experiencia y que hace maravillas a donde llega, pero que también se sale por cualquier excusa y se llama Antonio Mohamed. Y como él hay muchos, entonces no es descabellado decir, oye, a ver un Tuca Ferretti. El Tuca rechazó a la selección mexicana por estar con Tigres. El Tuca rechazó al equipo de sus amores, el Botafogo de Brasil, por estar dirigiendo la Liga MX. Él por cumplir con su palabra, por cumplir con contrato y como él van a ver muchos. Pero sí es bueno checar ese historial, ¿sabes por qué? Porque Gago no tuvo buen historial de cómo dejó sus clubes pasados. Y en eso nos fijaron. Y ya que hablabas del Tuca, conoce perfectamente bien la entraña del Guadalajara, porque dirigió allí. Tuca ya no quiere dirigir, ya está. Ya también que se presenten otros técnicos jóvenes, lo estábamos mencionando, Paco, muchos más. Miguel Herrera mismo, creo que podría ser una buena oportunidad. Pero dirigió a la América, eso no me gusta. Pero ya, estamos hablando de que esto es profesional, es profesional, son números, es un negocio. Hay que ser un poquito románticos, que no se pierda por completo el romanticismo. Ya en los 1500, ya se acabó el romance, Murrieta, discúlpame que te lo diga. Eddie dijo que llegaría a trabajar para el Guadalajara. ¿Te gusta? Lo dijo en un programa. ¿Te gusta? Me encanta, está hermosa, y más hermosa la causa. ¿Está bonita? Sí. ¿Está bonita, zurdo, la pelota? Preciosa. La causa es hermosa. Paco, ve qué bonito balón. Las pelotas siempre es preciosa, las pelotas siempre es hermosa. Siempre. Y esta no se mancha, diría Maradona. Liga MX presenta Balón Rosa para campaña contra el cáncer de mama. La campaña Cuídate, te lo decimos con tacto. Estará presente en redes de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga, así como en los partidos durante octubre. Está precioso este balón y la causa es maravillosa. Vamos a la pausa, continuamos en punto final y hablamos de la selección mexicana de fútbol que va a jugar contra el muy disminuido equipo del Valencia. No le digas así. Volvemos. Valencia sin todos estos, sin todos estos y aparte está en zona de descenso en España. Zurdo, eres un caballero, eres un tipo educadísimo, me consta. Pero dime con toda franqueza de qué le va a servir este partido a la selección mexicana. Bueno, si hay alguien que conoce bien la Liga Española en este momento, porque acaban de venir de ahí, son el Vasco Aguirre y Rafa Márquez. Entonces, por algo aceptaron este partido. A mí no me gusta, no creo que las selecciones deban jugar contra equipos así y mucho más como vos estabas mostrando recién, Jorge, que le faltan muchas de sus figuras. Pero es muy complicado en fecha FIFA jugándose en todo el mundo conseguir rival. Algo le van a sacar de provecho o algún jugador en especial que querrán ver, pero yo me hubiera quedado solo con el partido de Estados Unidos, vos me lo preguntás a mí. Pero Rafa y el Vasco conocen la Liga de España y dicen, bueno, en algo nos puede servir este partido. Seguro que ellos saben algo que yo no. Porque ni en lo económico te va a servir porque no va a ir la gente al estadio, lamentablemente. Sí, a la selección mexicana no le va a servir, a Valencia le sirve. Se llevaron medio millón de euros, más todos los gastos pagados. Se vinieron a Puebla a pasarla bien un rato y listo. Es muy bonito Puebla. Es muy bonito Puebla. Pero yo creo que para lo que tendría que servir es para que la selección mexicana meta cinco o seis goles y agarren confianza y pueda empezar todo este proyecto de una mejor manera, porque si no, no sirve de absolutamente nada este partido. Por Dios, no tienen portero. Es increíble. También podría servir. Póngan, préstenle jugadores para que se vuelva más competitivo el partido, porque en verdad no hay nada en este juego. Nada. Yo estoy cansada de escuchar cómo menosprecian al Valencia desde hace rato. Sí. Ahora te digo por qué. Estoy de acuerdo que no están pasando un buen momento. Ok, son últimos en la tabla. Ok, este partido es para cumplir, para negocio. Bueno, ya dijimos que negocio no, porque no se han vendido tantos boletos. Pero que al final, aunque no sea una competencia porque no es una selección, oigan, luego este tipo de partidos es donde México más sufre y es donde peor se le ve. Te voy a decir otra cosa. En Valencia, nomás les aviso que estos jovencitos, que se pueden llevar de encuentro fácilmente en la cancha a un guardado, a un Raúl Jiménez o al que tú quieras, vienen jugando todos los días, entrenando todos los días juntitos, se conocen a la perfección y su único nivel de competencia es nivel Europa. Entonces, no me gusta que menosprecien al Valencia cuando ni siquiera saben cómo la selección de México, que siempre nos sorprende, para bien o para mal, en general para mal, no saben cómo va a pasar. Entonces, estos argumentos, mejor hay que guardármolos para autocríticas o para resultados. El sábado en la noche. Sí, pero el análisis está previo y si pones jugador por jugador, uno a uno, y los vas midiendo, la verdad es que todos los seleccionados mexicanos me podría atrever a decir que son mejores que los que ahorita están en el Valencia. No es de que ahorita estén en las últimas posiciones. Llevan desde 2020 peleando el descenso, quedando a dos puntos, quedando a seis puntos. Es un equipo que no tiene ni siquiera dinero para poder hacer su estadio, que está en reconstrucción completamente. Siendo un histórico, es un histórico, sí, excelente, pero el día de hoy no te da absolutamente nada a los jugadores como de reto para poderte enfrentar a chavitos. ¿Cuál es el reto? Mencionas a la lista de la selección mexicana, yo te diría que están para pasar del quinto partido sí o sí. ¿Han pasado del quinto partido? No. Hay calidad de mexicanos y siguen haciendo lo mismo. ¿Lo mismo? Nada. Paco, ¿verterame de verdad le hace falta a la selección mexicana? Bueno, yo le hablaba que a mí me gusta mucho el jugador, pero creo que ahorita hay muchos jugadores que también están en un nivel igual de alto que él. Henry Martín, aunque no está atravesando su mejor época, me parece que es un jugador que está a la altura de estar en la selección nacional. El Quiñones igual, Raúl, Chaquito, me parece que también están en una posición buena. Esto ya es de... Yo creo que también lo quiere ver Javier, ¿no? Porque no nada más es que... Pero ¿dónde, Paco? No tiene lugar. Si empecé a verterame y ya está. Yo creo que lo va a ver, naturalmente lo va a ver, y eso ya es de percepción. Pero Paco, hay que decirlo, no tiene lugar en la selección. O sea, también nosotros hay que poner un pie ahí y decir... Yo lo dije ayer, yo lo dije ayer, que yo preferiría a Raúl, a Chaquito y a ellos en la selección, porque lo van a ver y lo va a decidir ya en un futuro. Y yo creo que si estos jugadores, por ejemplo, Raúl, Chaco, Henry, Quiñones, siguen en este nivel, yo creo que sí puede prescindir de él. Yo también pienso que es un jugador que ahora no tiene cabida en la selección mexicana. No para nada. Es un gran jugador, sí. Ah, no, sin duda. Sí, listo. Pero la selección no tiene cabida ahorita. Vamos a ir a la pausa. Muchísima actividad con Mebol, en Europa también, Argentina, en una cancha donde no se podía jugar. Rescató un punto contra Venezuela. Volvemos. Vamos a ver lo que ocurrió en la eliminatoria sudamericana. Venezuela y Argentina se enfrentaron, Álvaro, en una cancha en la que, francamente, no se podía jugar al fútbol cuando vemos el error del arquero y el gol de Otamendi. Los defensores son los que están haciendo los goles por Argentina. No se podía jugar ahí, Álvaro. No, no. Justamente lo hicimos con John Laguna al partido de hoy y lo atrasaron incluso media hora porque la pelota no giraba normalmente ni tampoco picaba o botaba. Entonces, no se podía y casi todos los pases se fueron frenando. Acá vemos una excepcional atajada de Rulli. Un que hablábamos con John en el partido, el cabezazo de pelea, Gordon Banks, que vos te vas a acordar, Jorge, y los demás Millenial no. Pero excepcional. Y este es un golazo de Rondón. Pero qué jugada Soteldo. Este es un golazo de Rondón porque él hace muy bien Soteldo y muy buen el cabezazo de Rondón, que ustedes lo conocen perfectamente porque en Pachuca hace ese tipo de goles también. No se podía jugar. Pero uno es el campeón del mundo y otro es Venezuela, que jamás ha ido a un mundial. Por eso a veces no siempre en el fútbol 2 más 2 es 4. Yo escuchaba a Eddy en el bloque anterior que decía México 5 o 6 goles arriba de Valencia. No, no. Porque como bien dice Berito, cualquier equipo tiene mejor funcionamiento que una selección. Porque entrenan siempre juntos, porque se conocen hace tiempo. La selección tiene mejor capacidad individual, mejores futbolistas. Pero como conjunto, como equipo, siempre un equipo es peligroso para jugar porque se conoce, porque conviven y porque entrenan todos los días juntos hace mucho tiempo. Bolivia fue, bueno, más bien, Bolivia recibió al equipo de Colombia en el alto, a 4.085 metros por encima del nivel del mar. Pero Dios quiera, de verdad, de vero, que no haya un accidente un día porque es inhumano jugar ahí. Pero bueno. Le quitó el invicto a Colombia. Y Bolivia se metió a la pelea. Por supuesto, se le quita ya el invicto a Colombia. Nunca imaginar, ¿no? Ese Colombia con muchas variantes, ese Colombia adaptable a cualquier escenario, dominante de principio a fin. Hoy no se le vio definitivamente. Y Bolivia buscando aumentar su buen momento porque sabemos que con esta van tres victorias al hilo. Se han posicionado ya cerca del puesto de repechaje. Así que a mí me parece un buen partido para Bolivia. Y ahorita estábamos viendo la roja que le sacan a Cuellar al minuto 20. Salió Roger de cambio. Correcto. Pero Bolivia juega. Es un golazo. Es un golazo. O sea, gana el partido con 10. Y aún así le pudo ganar a Colombia. Sí, correcto. Sí. Sí. Y este gol no es por la altura, ¿eh? Qué viejo golazo técnico que hizo. Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. Y ya se mete Paco Bolivia a la pelea. Ahorita está directo. Y ahorita está en fase directa. Se equivoca a Dita. Se equivoca a Dita en un cambio de juego muy malo que hace. Y luego no cierra del otro lado para el golazo que hace. Y la verdad es que Bolivia está retomando ese nivel que se le conocía con Cristaldo, con Blatini, con todos estos. Porque... Diablo Echeverry. Diablo Echeverry. Diablo Echeverry, etcétera. Nos fuimos al 94 y nos van a decir viejitos. No, tranquilo. Pero bueno, dice Paco, qué bueno que se equivocó Dita allá y que no se equivoque con Cruz Azul. Vamos a la pausa. Regresamos. Y hablamos de Brasil, que no juega bien. Y hoy le gana a Chile, pero lo perdía, ¿eh? Desde el minuto uno. Volvemos. El equipo de Brasil se impuso a dos por uno a Chile en Santiago. Este equipo, Vero, muy descafeinado de Brasil. Correcto. Que gana con la camiseta, fíjate, porque se adelantó con este gol de Edu Vargas muy temprano el equipo de Chile. Viene una reacción mediana de Brasil que no anda bien, ¿eh? No anda nada bien. Y bien lo dices porque le urgía un triunfo para empezar a cambiar la historia en esta competencia. Se sabía que sin pensar un Brasil iba a estar sufriendo para clasificar, pero esta victoria le va a ayudar muchísimo. Un Brasil que también venía con muchas bajas, sin un Vinicius Jr., sin un Militao, sin un Alisson Becker. Pero al final saca a como pudo, porque si algo tiene, sí de sobras individuales, pero le falta equipo. Algo, equipo que para mí no lo ha podido formar Dorival Jr. Y el otro día lo decía el príncipe Mariano Trujillo, que se le hacía muy parecido ver a Brasil y a la América. Van a clasificar los dos. Brasil se va a ir al Mundial y va a ser un gran Mundial. Tranquilos. Estos equipos lo tienen en el ADN. Va a acabar clasificando. Sí, aunque me veas feo. No, no. Me da un poco de risa tú. Me causa hilaridad tú. Bueno. Mira, Paco, que comparar a Brasil con el América, por amor de Dios. Sí, no, 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 no es el amarillo de la camiseta. Solo se parecen en el amarillo de la camiseta. Y bueno, Ecuador enfrentó a la selección de Paraguay. Hay que recordar, Álvaro, que le quitaron tres puntos a la selección de Ecuador y con todo y todo está metido en la pelea. Sí, pero hoy le costó jugando en casa justamente contra Paraguay y era un partido que tenía su morbo porque volvía Gustavo Alfaro justamente a Ecuador, donde lo tiene demandado en FIFA por falta de pago. Y había tenido una gran eliminatoria, incluso un buen mundial con Ecuador Alfaro. Pero el partido termina cero a cero y para Paraguay es un muy buen punto de visitante porque recordemos que en la jornada pasada Paraguay empató en el centenario contra Uruguay y le ganó a Brasil en Asunción. O sea que le tocaron tres rivales pesados, Brasil, Ecuador y Uruguay, y no perdió con ninguno de los tres. Tanto Bolivia como Paraguay están renaciendo, digamos, en las eliminatorias. El que sí parece estar prácticamente liquidado es el equipo de Chile, tristemente. Sí, Chile, pero... Es que los goles hoy, Jorge, el gol es al minuto 46, terminando el primer tiempo, y después al 90 le hace el segundo Brasil. Ahí terminando los partidos, que es donde hay que cerrarlos, realmente estuvo muy mal Chile en eso. Dicen que Argentina no anda bien. No, anda bien, anda bien. Es el líder de la competencia. Ojo que mañana nos ponemos a un punto nosotros, mirá que nos jugamos nosotros. Yo así lo deseo, mi querido Álvaro. Vamos a la pausa, continuamos. Si quieres estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, no te pierdas Fox Noticias en Fox Deportes. A partir de este martes 15 de octubre a las 4 del Este, una del Pacífico. Bueno, momento de la verdad, señores y señorita. Pajo Palencia, tu punto final. Bueno, que tenemos muy difícil que México juegue con equipos elite para esta preparación del Mundial. Vero. Que Javier Aguirre le regrese las sonrisas, pero más las asistencias a los aficionados mexicanos al estadio. Álvaro, querido. Que Chivas lleve a alguien que quiera de verdad el equipo y lo tenemos acá cerquita. Archie. Sí, es correcto. Chivas, por favor, ponte las pilas. Queremos que llegues a la semifinal para que en la América te elimine. Por favor, Chivas. Guadalajara, elige bien. Pero tú vas a trabajar en la Chivas, Edi. Amaury, ponte a trabajar. Estate al pendiente de tu equipo. No te cuesta nada. Es tu negocio, Amaury. Ponle más atención. Bueno, tenemos encuesta. Ya verás. A ver. Tú que estás muy bien. A ver, a ver, a ver. La salida de Fernando Gago de Chivas es... Justa. Traición. Traición. Muy parejo. Traición. Nada. Sí. Porque te pusiste a votar ahí como 16 veces de todas tus cuentas. A ver, pero 53.5% es más que 46.5, ¿no? Sí, sí, pero no tanto. No, pero... Sí. Muy cerrada la votación. Está cerrada la votación. Está cerrada la votación. La verdad que le vaya bien a Fernando Gago. Yo creo que las puertas en México, cuando menos, ya se le cerraron, lamentablemente. Y no lo había hecho mal, ¿eh? En Guadalajara. Sobre todo el primer torneo. Pero bueno. Sí. Ya se fue Paco Palencia. ¿Estás disponible, hermano? Alza la manita. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, Paco. Un placer. Deja el teléfono prendido. Álvaro, querido. Buenas noches. Gracias a ustedes. Qué gusto acompañarlos. Archie. Hermano. Descansa, hermano. Berito. Un placer. Amigos y hermanos. Nos vamos. Gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Y que el Guadalajara encuentre técnico rápido. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.